Aprende a jugar Blackjack en Caliente Casino Vol. 4 Seguro Cada vez que el croupier tiene un as mostrado en su carta descubierta, todos los jugadores serán ofertados con la oportunidad de comprar un seguro. El seguro es la oportunidad del jugador de recuperar algunas de sus fichas si el croupier tuviese un Blackjack. El croupier anunciará en un tono claro el ofrecimiento del seguro, recorriendo con su mano extendida hacia arriba a lo largo de la mesa. El seguro es usado por los jugadores cuando se tiene una buena mano y desean proteger su apuesta de perder por la posibilidad de que el croupier tenga un Blackjack. El monto que se necesita cubrir para el seguro es la mitad de tu apuesta original. En este ejemplo, el croupier tiene un as descubierto y el primer jugador tiene sus dos cartas para un total de 20. Este jugador elige comprar su seguro para proteger su mano colocando su apuesta de seguro directamente en la línea de seguro. Una vez que el croupier se asegura de que todos los jugadores puedan tener la oportunidad de elegir si quieren su seguro, el croupier anunciará en un tono claro que se cierra el seguro, recorriendo con su mano extendida hacia abajo a lo largo de la mesa. Si el croupier tiene Blackjack, el croupier expone el Blackjack, volteando la carta boca abajo, dejando estas dos al descubierto. Cualquier jugador que no hubiera comprado el seguro para proteger su apuesta perderá su apuesta original. Los jugadores que compraron seguro perderán su apuesta original, pero obtendrán su apuesta de seguro pagado 2 a 1. En este tipo de opción, el jugador que tenga Blackjack no podrá comprar el seguro. Ahora ya sabes lo básico para jugar Blackjack. Asegúrate de registrarte correctamente dirigiéndote con un representante en el módulo de atención a clientes en el caliente casino de tu preferencia y empezar a gozar de beneficios extra que tu juego de Blackjack te ofrece en cada visita. ¡Te esperamos muy pronto a jugar!